Estamos de regreso con más de un nuevo día y miren, el arte de la seducción es algo que no a muchos se les da. Así que, amigo, si tú eres uno de ellos, pues no te preocupes porque ahora existe un manual para galanes. ¿Cómo es esto? Bueno, se trata de una nueva serie de comedia a la que le van a poder dar play en pantalla y nuestra Irasema Torres platicó con una de sus protagonistas, Litsy, así que vamos a ver qué fue lo que le dijo. Mi nombre es Jair Palomares. Este es mi equipo. Son expertos en el arte de la seducción. Se nota. Litsy, bienvenida a un nuevo día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy contenta de poder saludarte y de saludar a toda la gente que nos ve. Y ahora vienes con un personaje muy diferente a lo que te hemos visto hacer antes, con Mariana en manual para galanes. Sí, estoy muy emocionada. Es el primer proyecto que hago fuera de Telemundo. Mírame a los ojos y dime que no sigues enamorado de Angie. Para mí era muy importante escoger un proyecto que fuera distinto a lo que están acostumbrados a verme. Y bueno, llega Mariana a mi vida, llega Manuel para galanes y es una serie muy divertida porque es comedia romántica. Esto es una bebida perfecta para ti. ¿Cómo se llama? Jair Palomares. El coctel. Y bueno, y la primera vez que represento un personaje de la comunidad LGBTQ. Ya no lo quiero ocultar. ¿Quién soy? Este es un método para conquistar mujeres. Exactamente. O sea que... Y ahora con tu personaje. ¿Somos difíciles las mujeres de conquistar, Missy? Sí. Muy difíciles. Las mujeres somos muy complicadas. Por eso se ponen a hacer manuales y demás porque siento que no entienden muy bien nuestro lenguaje. Entonces, de mujer a mujer es como... Se entiende más, ¿no? Se entiende que la mujer es un poco más complicada en todos los sentidos. Y eso es muy divertido. Es algo chistoso. Para mí fue completamente nuevo. Y ir como descubriendo todas estas cosas junto con el personaje ha sido increíble. ¿Qué tú piensas que no debe faltar para que un hombre pueda llegar a su conquista y realmente pues ser exitoso? Mira, lo que dice la serie y lo que creo yo y lo que el manual marca es como amarte a ti primero para poder hacer feliz a alguien más. Angie, no te conviene. Tú mismo le dijiste a Quique que no podemos elegir de quién enamorarnos. Quiero que sepas que voy a hacer todo para estar con ella. Te me encanta. Estamos súper emocionados de ver esta serie que yo sé que va a ser súper exitosa y que muchísimas personas se van a poder relacionar y aprender también. Sí, sin duda. Van a aprender, se van a reír muchísimo. Y bueno, ese manual es lo máximo. Mucho gusto, Pedro García. Ya me tengo que ir. Muchas gracias, Iracema. Sí, yo creo que todos podemos aprender un poquito más con este manual para galanes. Y me encantó lo que dijo el Itzi de que lo importante es amarnos a nosotros mismos para luego poder amar a alguien más. Ahí está la recomendación, manual para galanes en pantalla. Gracias. 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 Gracias.